La Jornada Nacional de Equiparación de Oportunidades comenzó este 27 de noviembre y se extenderá hasta el 3 de diciembre venidero, Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. En la provincia de Granma forman parte del evento presentaciones de artistas aficionados, exposiciones de artesanía y demostraciones de deporte adaptado. Las iniciativas revelan aportes de este grupo poblacional a la vida económica y social del país. Y específicamente en Granma hemos diseñado a través de la Dirección de Trabajo, el Gobierno, los organismos que conforman la Comisión para la Implementación de la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad un plan ambicioso que tiene como objetivo fundamental sensibilizar a la comunidad en función del término de discapacidad, lograr a través de las actividades que hemos logrado y los espacios que van a estar desarrollándose en toda esta semana que culmina el día 3 con el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, con buscar esa manera de visibilizar lo que es la equiparación de oportunidades, de buscar esa oportunidad, esos espacios que tienen las personas en situación de discapacidad, donde sean reconocidos los derechos que tienen. Otras propuestas de la cita son conferencias y talleres sobre la eliminación de barreras arquitectónicas, sociales y mentales, a fin de aumentar espacios y comportamientos accesibles para estos individuos. El territorio Gran Mense destaca por su labor de inclusión a la vida laboral y estudiantil y por la promoción de programas de rehabilitación integral para mejorar los niveles de autovalidalismo. El más reciente empeño en este sentido es la creación de una sede provincial de Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual. Esta nueva organización tiene como objetivo representar los derechos de las personas en esta condición, apoyar, orientar y capacitar a las familias, trabajando de conjunto con las instituciones existentes en el país. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.